¿Qué pasa con Chubascos en el oeste peninsular? ¿Qué pasa con Chubascos en el oeste peninsular? La máxima con 26 se registrará en Tenerife. La máxima más suave corresponderá a Soria con 19 grados. Comenzará la jornada del martes con cielos nubosos en general, con posibilidad de oeste a este, tendiendo a poco nuboso al final del día. Posibilidad de Chubascos en Cataluña, la Ibérica y Pirineos, pudiendo ir acompañados de tormenta en el nordeste de Cataluña. Algún Chubasco por la tarde en Baleares. Vientos flojos de componente este en el área mediterránea, de componente sur o variables en el resto.